Yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre que sale algo nuevo de la DGT, los motoristas salimos perjudicados. Siempre hay alguna norma, alguna cosa, alguna obligatoriedad que nos perjudica a la hora de disfrutar de nuestras motos. Y es que la DGT, un organismo que debería de velar por la seguridad de todos los conductores, tanto de coche, de moto, de bicicleta, de camiones, de todo el mundo, y asegurar la seguridad en la carretera, a lo que se dedica es a recaudar. Y hoy vamos a hablar sobre algunos de los temas que más rabia me dan a mí. Y seguramente vosotros me vais a exponer los vuestros, y entre todos vamos a desmontar lo delincuentes que son esta gente. Yo sé que el tema de las carreteras no es su competencia, pero sí es algo que pertenece al gobierno. Por tanto yo creo que deberían de informar del estado de algunas de las carreteras. Y me he venido a una que está asquerosa, porque alguna vez he pasado por aquí, y muchos de vosotros me habéis dicho, mira, la persona que permite que esta carretera esté así, es que no lo entiendo. Y no es una carretera que no pasa a poca gente, eh. Os aseguro que en el tiempo que yo tardo en poner las cámaras, que son 5 minutos, han pasado un montón de coches. Una carretera que si veis a lo lejos vais a ver que está toda llena de parchetones, hay un montón de baches de agujeros, de grietas, bueno, una locura. Aún así, yo no quiero empezar hablando de eso, pero sí es algo que desarrollaremos más tarde. Una de las cosas que más coraje me dan a mí, por ejemplo, a la hora que se ve, que se nota, ese afán recaudatorio. ¿No os ha pasado de que has dirigido por la autovía, en moto, en coche, en lo que sea? Y es una autovía a 120. Y te pone radar, ¿no? Control de radar, no sé qué hace cuánto, por tu seguridad, por supuesto. Y resulta que el tramo donde está el radar, de repente, mágicamente, baja a 100. Yo conozco un montón de radares así, claro, que dicen, lo ponemos a 100 y así colará. Porque además no tiene ningún sentido. No es un tramo donde hay intersecciones, no hay cruces, no hay nada. En el que haya un motivo para bajar la velocidad, la autovía sigue exactamente igual y pasa de 120 a 100 por toda la cara. O sea, realmente es que no hay nada, ningún elemento por el que haya que bajar la velocidad 20 km por hora. Es simplemente que ellos aprovechan ese tramo para ponerte el radar. Porque como normalmente las autovías son a 120, pues claro, si tú vas y no te das cuenta de que luego hay un cartel de 100, pues te comen la multa. Y es que además es súper descarado porque está el cartel de 100, unos pocos metros más adelante está el radar, unos pocos más adelante vuelve el cartel de 120. Y a lo mejor todo eso ha sido en una línea recta. Vamos, que si queréis un ejemplo claro de que la seguridad le importa un pepino, de que lo que realmente quieren es sacar pasta, esta es un ejemplo estrella, porque no tiene ningún sentido que en una línea recta, en una autovía a 120, de repente me bajes un tramo a 100 y qué casualidad que por mi seguridad en ese tramo es donde me pones el radar. Por cierto, en esta zona, no se va a ver porque está muy lejos, pero en esta zona, fijaos, todo aquello está lleno de flamencos que vienen, creo que vienen de África o de por ahí, y está todo lleno. Si tuviese una cámara con zoom lo podría ser, pero bueno, están allí todo en rosita. Por lo menos, mira, la carretera está rota, pero por lo menos ven la naturaleza. Bueno, pues en ese ejemplo hay otro muy parecido, que es el radar de tramo. Y es que también me pasa, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando voy a Málaga, tengo dos opciones una vez que ya estoy cerca. Puedo coger una carretera y que tiene un peaje, que no recuerdo cuánto es, creo que no es caro, creo que serán 3 euros o por ahí, no lo sé, pero bueno, tiene un peaje. O tirar por la otra carretera que no tiene peaje, que mágicamente pasa a ser un radar de tramo a 80 kilómetros por hora, en una carretera que se puede ir perfectamente, pero perfectamente a 100 o a 120. No hay nada, no hay curvas peligrosas, no hay absolutamente nada que haga que esa carretera tenga que ser a 80. Lo que hay es una maniobra de que, bueno, no vas a pagar el peaje. Bueno, pues te vamos a poner aquí un radar de tramo por si cuela. Y os aseguro que es totalmente ridículo esa carretera a 80, al punto de que llega a desesperar. Porque obviamente, pues si vas a una hora donde hay mucho tráfico, o un día que hay mucho tráfico, pues se forma una fila de coches, un trenecito, todos a 80 kilómetros por hora, sin ningún sentido. Simplemente porque hay un radar de tramo en una zona que es absolutamente segura, no es peligrosa, y simplemente pues lo que quieren es ver, a ver quién pica y quién se come el radar. Y por supuesto se supone que todo esto, bueno, es que lo siento, pero me tengo que parar, porque es que esto es una absoluta vergüenza lo que yo estoy viendo hoy por esta carretera. Mirad aquí, es que viene ahí un coche, pero mirad aquí este pedazo de agujero, que me caben los dos pies perfectamente. O sea, es que es ridículo, de verdad, me voy a quitar de medio que me atropellan. Fijaos, uno, dos, tres, cuatro. Así que fijaos que, desde ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis agujeritos para que elijas el que tú quieras. O sea, vamos a ser realistas. No necesitamos medidas absurdas como vamos a poner guantes obligatorios. El guante está muy bien. A mí es una prenda que me gusta. Es más, me da pánico la idea de caerme y dar con la piel en el suelo. Me da pánico. Por eso siempre llevo guantes. Pero vamos a ser sinceros, no nos va a salvar la vida. Tú puedes llevar los mejores guantes del mercado, que si vas con ropa que no es la adecuada, pues si tienes un accidente grave no te va a salvar la vida. Estas son medidas bastante ridículas como lo del casco JET, que ya sabéis, seguramente muchos que a mí no es un casco que me guste. Yo no lo usaría, pero entiendo que haya gente que quiera usarlo. Pero eso vamos a hablarlo un poco más adelante, porque otra cosa que también quiero hablaros es el tema de la prohibición de los 20 kilómetros de más para poder adelantar. Eso lo quitaron para que nos igualásemos a Europa. Esa fue la excusa, que esa norma era una excepción ibérica y que aquí en España no podíamos tenerla porque en el resto de Europa eso no se tiene. Vale, muy bien, lo aceptamos. Vamos a igualarnos con Europa, pero vamos a igualarnos con Europa, porque Francia, Italia tienen límites de 130 en la autovía o 110 en cuando aquí tenemos 100, ellos tienen 110. Cuando tenemos 120, ellos tienen 130. Vamos a igualarnos también así. Vamos a igualarnos con Alemania. Vamos a tener autovías que no tengan límite de velocidad. No significa que yo tenga que ir a 180, pero a lo mejor, pues yo qué sé, me apetece ir a 140, no sé. Es un tema que parece que siempre vale para prohibir. Oye, vamos a igualarnos con tal país, pero siempre es para prohibir. Nunca es para, pues no sé, para mejorar en algo realmente. Siempre es como para tenerlo más trincado. Y es que esa medida, la de los 20 kilómetros para adelantar, era una maravilla. Y os pongo un ejemplo. Si vamos por una carretera secundaria, a mí, por ejemplo, no me gusta ir detrás de un camión. Me parece que voy detrás de un muro en el que me limita mucho la visibilidad con lo que hay delante. Bueno, prácticamente no ves nada. Luego, si lleva carga al aire, a mí personalmente me da un poquillo de miedo porque no sé si habéis ido alguna vez detrás de un camión lleno de troncos, por poneros un ejemplo. Pues no sé, no me da seguridad, aunque sé que por norma general esos troncos no se deberían de caer. Y luego, otra cosa, no sé si habéis ido detrás de un camión que lleva paja, que lleva heno o que es de obra, que lleva escombros o cosas de ese estilo. Si os fijáis, esos camiones sueltan muchas mijitas y es incómodo ir detrás de ese camión, pues porque, bueno, porque te va ensuciando o te va soltando mijitas. Y no me vengáis con lo de la distancia de seguridad porque tienes que dejar una distancia de seguridad totalmente ridícula con el camión para que no te caigan esas mijitas porque si vas soltando arena o si vas soltando trozos de paja se llena toda la carretera. Yo intento adelantar un camión lo más rápido posible. Si ponemos el escenario de que estamos en una carretera que la velocidad máxima sea 90, me lo invento, y supongamos que el camión va a 80, vale, tengo solamente 10 km por hora de más, o sea, me puedo poner a 90 para adelantar 10 km solamente, 10 km por hora más, de la velocidad a la que va el camión. ¿Eso qué es lo que pasa? Pues que me obliga a estar mucho más tiempo en el carril contrario. Por tanto, poniéndome a mí en peligro porque estoy más tiempo expuesto en el otro carril. Es que no tiene ningún sentido. Si es que el adelantamiento, dentro de la seguridad, obviamente lo primero, la seguridad debería de hacerse lo más rápido posible. Quitarme el camión de encima y luego ya, pues seguir disfrutando de la carretera. Lo que no puede ser es que me obliguen a ir prácticamente paralelo a un camión yendo yo en moto. Yo creo que lo óptimo sería, oye, adelanta dentro de la seguridad lo más rápido posible. Y es que lo que no puede ser es que la DGT nos trate como si fuéramos niños. Es que tiene normas que parece de la guardería. Es que ni mi madre me diría cosas como no te pongas el casco tipo jet, hombre, porque es que los accidentes y los no sé qué. Dame números. ¿Cuánta gente se ha muerto por llevar un casco jet? No con un casco jet. Por las consecuencias que derivan de llevar un casco jet. Como yo digo, yo el casco jet no me lo pondría. Me parece feillo, la verdad, ¿no? No me parece estéticamente bonito. Luego, me parece incómodo, no me gusta que me dé tanto aire en la cara y como ya hice un vídeo, me parece inseguro. Pero lo que a mí me parece no tiene por qué parecerle a la otra persona. La otra persona debe de tener la libertad de elegir entre llevar un casco integral o un casco jet. Porque siempre estamos hablando de la libertad de IEM moto. Y la libertad de IEM moto debe de ser, oye, vamos a homologar los productos, pero que luego las personas sean libres de elegir qué es lo que quieren usar. Obviamente, dentro de unos mínimos. A mí, que el casco sea obligatorio, pues me parece muy bien porque hay gente que está tan zumbada que iría sin casco y al final se pueden perder vidas sin necesidad. Además, no solamente es una prenda, digamos, para protegernos sobre impactos, que también nos protegen de muchas cosas, del aire, de los bichos que nos puedan dar la cara. O sea que, para mí un casco integral es lo ideal. Pero no por eso voy a obligar a una persona a que lleve un integral en lugar de un jet. Si quiere llevar un jet debe de ser plenamente libre de tomar esa decisión. Y es que si os fijáis es totalmente ridículo qué sentido tiene que yo vaya con casco integral y guantes cuando después puedo ir en manga corta, en pantalón corto y en chancla. O sea, ¿me estás diciendo que mi vida en un accidente de moto depende de que lleve guantes y casco integral? Es que no tienen ni idea. Es que no entiendo cómo esa... De verdad, me gustaría estar en una reunión cuando se toman estas decisiones. ¿Están borrachos? ¿Qué están haciendo? O sea, de verdad, ¿cómo piensan estas cosas? Y que no se me malinterprete. O sea, yo sinceramente creo que el equipamiento encima de la moto tiene que ser de uso responsable. Con esto quiero decir, tiene que ser la persona la que decida si se pone una chaqueta o no se la pone, un pantalón o unos guantes o algo así. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ya somos mayorcitos para entender lo que es bueno para nosotros o lo que no. Cuando le hablamos a los niños de oye, ponte el abrigo que en la calle hace frío, pues bueno, que no se lo quiere poner. Pues mira, si se pone malo aprenderá a que el próximo día se tiene que poner el abrigo. Pues esto es un poco lo mismo. Oye, ¿tú quieres ir por carretera sin chaqueta? Pues nada, cuando te caigas y pases el quinario, como suele decirse, curándote esas heridas, pues ya verás cómo la próxima vez vas a salir con chaqueta. Y otra cosa también importante que he visto mucho en comentarios cuando se dicen cosas así, es que claro, si alguien va al hospital porque le ha dado la gana de ir con en manga corta en lugar de llevar una chaqueta, eso nos cuesta dinero a todos. Y a mí ese comentario tampoco me parece justo porque al final aquí todos pagamos impuestos y la sanidad es algo que por suerte en España lo tenemos gratuito, entonces al final si nos ponemos así pues el escalador que ha decidido irse a escalar una roca y se ha caído tampoco lo atendemos porque ha sido decisión suya. El niño que se parte la pierna jugando al fútbol porque no hubiera jugado al fútbol, ¿no? Entonces si nos ponemos así creo que no llegaríamos a ningún punto. Creo que hay que entender y hay que ser consecuente. Oye, una persona que tiene su trabajo que paga su impuesto y que, pues bueno, ha tenido un accidente que no es lo común porque lo común no es salir con la moto y tener accidente. Pues bueno, le ha pillado y va en manga corta. Nos puede pasar a cualquier persona porque estoy seguro que hay muchas personas que nunca van en manga corta. Pero ¿cuántas veces hemos dicho oye, voy a ir un momento a comprar una cosa a la tienda y vas en manga corta? Hombre, por Dios, yo creo que todo el mundo. Porque como digo, si nos ponemos así también podríamos hablar de la gente que fuma y que bebe. ¿Cuántas personas se atienden cada fin de semana por comas etílicos? Pues bueno, no, pues no se la atiende porque es que se la ha buscado él. Él ha sido el que ha decidido beber y no se la atiende. O la cantidad de enfermedades que hay derivadas del tabaquismo. O sea que yo realmente creo que ese argumento no está bien enfocado. Todas las personas deben de tener su asistencia. pero lo que también deben de tener es la libertad de elegir de si quieren un casco jet o si quieren un casco integral. Dicho esto, el tema de la DGT es que realmente tu seguridad le importa un comino. Le da exactamente igual. Lo que quiere es recaudar. Por eso te ponen en radares en zonas donde mágicamente han bajado la velocidad. No todos, es verdad que no todos. Hay un montón de radares a 120 que es la velocidad máxima. Pero hay muchos que están así. Hay un montón de sitios en el que yo voy por una carretera secundaria que a lo mejor eres a 80 o a 90 y de repente vas a 70 y tú dices bueno, ¿por qué ha bajado a 70 si las curvas, si el estado del tráfico todo, uy del tráfico no, del estado de la carretera es todo igual? ¿Por qué mágicamente ha bajado a 70 justo en el tramo donde está el radar? Y luego lo que decía también al principio vamos a hablar también del estado de las carreteras. No es competencia de la DGT pero la DGT es del gobierno por tanto no sé si las carreteras lo llevará a fomento o no sé quién pero ¿no puede hacer un informe y pasárselo a la dependencia que corresponda? Porque lo que no puede haber es una carretera donde un cartel en la entrada te ponga peligro carretera en mal estado y que yo esa carretera la descubriera en 2006 en 2006 y la carretera sigue teniendo el mismo cartel sigue teniendo el mismo cartel de peligro carretera en mal estado me estás diciendo que en 18 años no os ha dado por arreglar la carretera y que es una carretera que serán pues no sé no llegará ni a 20 kilómetros no estamos hablando de unas distancias súper complicadas de reasfaltar no no estamos hablando de eso unos 20 kilómetros como muchísimo me estás diciendo que en 18 años no habéis podido arreglar esa carretera de verdad seguimos con el cartel de peligro y luego por supuesto nos podríamos meter en temas de cómo nos sacan el dinero con las ITV cómo nos sacan el dinero con un montón de el impuesto de circulación el no sé qué el no sé cuánto que tú dices bueno tío yo solamente estoy pagando pero no estoy viendo el resultado por favor no sé qué es lo que opináis vosotros me gustaría saberlo dejarme un comentario qué pensáis yo la verdad es que llega un punto en el que yo ya de verdad me da hasta hasta coraje la impotencia de decir bueno a esta gente se le ha ahora antojado que pues bueno que a mí no me afecta sinceramente lo de los cascos y lo de los guantes no me afecta en nada básicamente pues porque yo siempre voy con casco integral y con guantes pero bueno pienso en las demás personas no solamente en mí y pienso también como a futuro si a esta gente no le tembla el pulso a la hora de prohibir pues esto y esto y les da exactamente igual las consecuencias entiendo que en un futuro la prohibición será pues no lo sé las motos de no sé cuántas cilindradas y luego más adelante será que hay que ir siempre con botas por encima del gemelo y luego será que la chaqueta tiene que tener una certificación del copón que nos costará 200 euros más cada chaqueta porque a la empresa le va a costar pasar esos exámenes un montón de cosas o sea muchas veces cometemos el error de decir bueno esto a mí no me afecta me da exactamente igual lo que hagan y no debería ser así porque aunque pensemos que no nos afecta a lo mejor la primera medida no nos afecta pero si empiezan a coger ese camino y empiezan a prohibir a prohibir a prohibir a prohibir al final nos llegará y nos salpicará y nos afectará creo que la DGT es otra recaudadora de impuestos más solo que se basa en el tráfico nos intentan multar de las mejores maneras que se les ocurren nos intentan prohibir cosas y regular otras y ya llega un punto en el que la sensación de persecución que tenemos los que vamos en moto pues sinceramente creo que su objetivo es que no se vendan motos directamente creo que el objetivo de la DGT es que cada vez se vendan menos motos cuando debería ser totalmente al revés se debería de fomentar su uso pero bueno ese es otro tema que da para otro vídeo como siempre os digo que si habéis llegado hasta aquí y me habéis escuchado rascar sobre estas entusas pues sois la élite del canal yo os lo agradezco mucho desde el corazón y también como siempre nos vemos en el siguiente vídeo